Es derecho de todas y de todos vivir libres de violencia. Y es nuestra responsabilidad que así sea. Gobierno del Estado de Oaxaca, generando bienestar. Por determinación mayoritaria de los integrantes del Honorable Cabildo del Municipio de Oaxaca de Juárez, se instruyó a la Secretaría Municipal para que cite a comparecer a tres exregidores de la Administración 2011-2013 a fin de reiterar de manera oficial los señalamientos vertidos a través de los medios de comunicación sobre sesiones y actas de cabildo de fecha 27 de diciembre, en las cuales no participaron y en consecuencia no firmaron documentación alguna. A propuesta del Regidor de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas, Jesús Guillermo Díaz Navarro, y para dar certeza jurídica, este jueves el Cuerpo Edilicio aprobó por mayoría de votos citar a comparecer a los exconcejales Beatriz Rodríguez Casasnovas, Elsa de la Soledad Martínez Iturribarría y Alberto de Jesús Canseco Girón, con base en el artículo 18, fracción 6 del Bando de Policía y Gobierno, que manifiesta que es obligación de los habitantes del municipio colaborar con las autoridades en caso de ser legalmente requerido. Esto ante la presunción derivada de su propio dicho de una ilegalidad, ya que asientan que no fueron convocados ni estuvieron presentes en las sesiones realizadas por la anterior Administración Municipal en los últimos días de diciembre. La sesión del Cuerpo Edilicio contó con la votación a favor de 11 concejales. El voto en contra de los regidores Marlen Aldeco Reyes Retana y Omar Adrián Heredia Mariche obedece a la solicitud que mediante oficio de fecha 5 de marzo del presente año presentaron a los integrantes del actual cabildo a través de la Secretaría Municipal. En respuesta a este documento, los regidores acordaron la entrega de la copia certificada de las actas de cabildo solicitada por los exconcejales arriba señalados.